La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Los temas de empleo están en el corazón del debate nacional Y poco a poco, a fuerza de verlo dando opiniones, participando en los debates, liderando temas Los colombianos han empezado a reconocer una figura joven supremamente interesante Que es el viceministro de trabajo, el viceministro Luis Ernesto Gómez Porque es atípico, porque no habla como burócrata convencional Porque tiene unas proyecciones, unas perspectivas y un modo de pensar diferente Viene de una impecable carrera académica Estudió en su bachillerato en Bogotá Estudió en Alemania Hizo estudios superiores en la Universidad de Humboldt Y en el London School of Economics Uno de los más prestigiosos centros académicos del mundo Y hoy en el ministerio dicen que allá hay dos luchos Yo hoy invité al lucho bueno Se llama Luis Ernesto Gómez Eso es lo que dicen por allá ¿Cómo le digo? Viceministro, señor viceministro, lucho, ¿cómo? Luis Ernesto Y sobre que hay dos luchos Yo diría que hay dos luchos buenos Solo que somos bastante distintos Y en edad más que todo Que así lo registro Viene uno de los dos luchos buenos Digamos la versión oficial ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo terminó usted Que estaba estudiando en Alemania Que estaba adelantando toda esa carrera académica? ¿Cómo termina en la mitad del servicio público colombiano? ¿Cómo fue el regreso? Pues el regreso ha sido grato Porque siempre quise volver Digamos que todo mi periodo en el exterior Que fueron 10 años Tuvieron todo el tiempo un norte claro Sobre volver a Colombia Y además volver para trabajar en el servicio público En Alemania también tuve un periodo En el que trabajé en el sector público alemán Con la cancillería alemana Y con el congreso El parlamento alemán Y por eso tenía clarísimo Que mi regreso Iba a ser también para Buscar una carrera en el sector público Es que me cuentan Que cuando iban las delegaciones Muy importantes de colombianos Alemania Los ministros Los congresistas Los grandes Las grandes figuras de la política Usted era como el Que abría la puerta Las puertas al diálogo En el parlamento alemán Tenía el rol Como estaba en la comisión De asuntos exteriores Del parlamento alemán Trabajando los temas de América del Sur Pues cuando vinían delegaciones De los países de Suramérica Me pedían siempre Que hiciera el acompañamiento Y la orientación Y en esa oportunidad Tuve la oportunidad Valga la redundancia Tuve el chance De conocer Al hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras Al hoy ministro Del posconflicto Rafael Pardo Al fallecido magistrado De la corte Carlos Gaviria Y a muchos otros Colombianos Y líderes Que pasaron por allá Que estaban tratando temas De interés del país Y que a mí me correspondía Orientarlos La primera vez Que yo entré A una reunión Mejor es que ahí están Reunidos con el viceministro ¿Quién es el viceministro? Es el señor de tenis Que está allá Así está Siempre a toda hora ¿Usted viene hoy de Palacio? Hoy vengo No, del ministerio Vengo hoy Del ministerio Vengo del ministerio Sí, sí, sí Tenemos negociaciones Tenemos negociaciones Esa es digamos La pinta oficial Esa es la pinta oficial Y de hecho creo que si ya No me pongo los tenis Ya no me van a entrar A Palacio Ya no me reconocen Ya están incorporados En el sí, sí, sí Porque esta cosa De acuerdo a usted Le aprieta, le talla No, mira que yo Siempre he buscado Andar muy cómodo Y no andaba de traje Siempre andaba de jeans Y tenis Pero conozco y reconozco Que aquí corresponde En muchos espacios El traje, la corbata De hecho en plenaria Del congreso Es obligatorio Llevar una corbata Pero afortunadamente En el código No está en ninguna parte Establecido Que no se pueden llevar tenis Entonces hace parte De mi estilo Y además yo creo que A los colombianos Todos les gusta andar de tenis Y por eso se los ponen Los domingos Entonces digamos que Yo esa comodidad Me la permito todos los días Y nadie me ha criticado Afortunadamente Alfonso López Pumarejo Acuñó una frase Que denominaba Frente a los Más importantes líderes De la nueva generación Las audacias menores De 40 años En este programa Hemos sido críticos De muchas decisiones Del gobierno Hemos tenido personas Del gobierno Personas de la oposición Pero hemos tenido Una constante también A mí me parece Supremamente importante Reconocer figuras jóvenes Que van a asumir Y que están preparados Para asumir responsabilidades De gobierno Y le pregunto Sobre eso A usted le tocó En la mitad De los debates Más sensibles Sobre lo que Viene en los temas De empleo De hecho están En la negociación De empleo ¿Qué va a pasar ahí? Bueno digamos que Si venimos de un Un periodo de tranquilidad Digamos Y de optimismo Y de condiciones económicas Donde se seguía Generando empleo Donde eran más Los empleos Que se generaban Que las personas Que entraban A buscar empleo Y por eso Bajaba la tasa De desempleo Y ahorita estamos Viendo una tendencia Distinta Desde hace tres meses No alcanzan a compensar Los nuevos empleos Esas personas Que entran a buscar trabajo Porque se gradúan De la universidad Porque se gradúan De la formación técnica Y eso es lo que explica El regreso en la cifra Que ha vuelto a subir El desempleo En la cifra Ha sido leve Eso nos tranquiliza Las cifras económicas Siguen siendo buenas Hay que decirlo Se anunció Hace unos pocos días El crecimiento económico En 3-2 Para el tercer trimestre Del año Que es un buen crecimiento Recordando que En el entorno Regional Tenemos países Como Brasil Que crecen negativo En el cercano Al 4% Es decir Ante una Una región Conmocionada Una situación económica Que no es buena En el mundo Seguir generando empleo Y seguir teniendo Una situación económica Buena Es positivo Pero tenemos que ser muy cautos La inflación está muy alta Muy alta La inflación está muy alta Tenemos La responsabilidad Dime El gran parascaso Que le pegan a la gente En el bolsillo La inflación Dicen Hay quienes son muy críticos De la labor del Banco de la República Manteniendo La inflación Con una meta Y lo hace Con un mecanismo Que a los colombianos No les gusta Que es Tocándoles el bolsillo A través de las tasas de interés Pero quienes Entienden De la política social Saben que La peor Contrarreforma social Es la inflación Una inflación elevada Le pega más fuerte A los hogares De bajos ingresos Que a los de menores ingresos De hecho Si tú analizas La inflación Por bloques La inflación De los niveles De familias De bajos ingresos Es mucho más alta Por el tipo Por el tipo De artículos Esto no tiene Nada que ver Con el Ministerio De Trabajo Ni con el Viceministro Pero eso es culpa Que no exista Un mejor reconocimiento De eso De un señor Que se llama Mauricio Cárdenas Que no aceptó Que se tramitara Un proyecto de ley En materia De salario mínimo Que permitía Reconocer La diferencia Entre la canasta De bajos ingresos Y la canasta Promedio De inflación A mí me pareció Siempre un acto De crueldad Con las clases Más necesitadas De parte del ministro Cárdenas Dijo no señor Eso no se tiene En cuenta Y resulta Que las cifras Hoy Ustedes ni siquiera Estaban en el ministerio Pero las cifras Hoy demuestran Que Cárdenas Y el ministerio Estaban equivocados Que si hay Un efecto Muy severo Particularmente En inflación De alimentos Frente a los sectores Más populares Pero bueno Eso hace parte De la historia Porque él mandó A hundir ese proyecto Y no quiso reconocer Que este problema Se venía ¿Qué sigue ahora? Uno ve Que ha avanzado El diálogo ¿Qué podemos esperar De ese proceso Que tiene La difícil negociación De salario mínimo Con esas Perspectivas Para el año entrante? Bueno Venimos de una Negociación En la cual Las centrales obreras Se ubican entre el 10 Y el 12% Como solicitud de incremento Para el próximo año Ya los empresarios Mandaron un mensaje Que van a Que están ofreciendo Algo sobre La inflación causada O las proyecciones De inflación causada Que tiene el gobierno El Ministerio de Hacienda Habla de 6365 El Banco de la República Habla de una proyección De inflación Entre el 6500 Y el 67 Y ellos fijaron Una posición en el 68 Lo cual ya manda Un mensaje Que están De que ya están Por encima De ese piso Que para todos los colombianos Es la inflación Hoy se fueron Con un 68 Hoy se fueron Con un 68 Hoy anuncian un 68 Tenemos hasta el martes Para lograr una Inicial concertación Lo que se busca Obviamente es El Ministro Lucho Garzón Ha buscado espacios Con centrales Por un lado Con gremios Por el otro Para lograr Como gestionar Acercamientos Y esperemos Que el martes Ya tengamos Algo mucho más cercano A una concertación En el caso Que no se logre el martes Pero se vea A buena disposición Es posible Y la norma permite Que uno prorrogue Un poco La negociación Que se prorrogue Unos días Así es Y en ese En ese proceso Ustedes perciben Que el 68 De hoy Del sector privado Favorece el diálogo ¿Cómo? Si digamos que Lo que si se observa Definitivamente Son unas centrales Que están buscando Acercamiento Que a pesar de que Tienen unas posturas Muy claras Frente al modelo económico Frente a unas decisiones Que se han tomado En los últimos años Frente al comportamiento De la economía Y hay algunas discrepancias En cuanto a la metodología Y las cifras Que presentan A pesar de eso Vemos un ánimo Muy claro De concertación De ellos Más en unas centrales Que en otras Hay que decirlo Y también Por supuesto De los empresarios Nos parece que Hoy Y la manera Como han venido Trabajando Las propuestas Pues demuestra Posibilidades De acercamiento A mí me corresponde Más que ser Un relator De lo que De lo que vemos Porque entiendes Juan Que el rol De mediador Siempre obliga Que tiene el ministro Lucho Y pues el ministerio En el que estoy yo Pues obliga siempre Como a ser muy prudente Y cauto Con las cifras Y lo entendemos Y lo entendemos Pero es que es muy interesante Para el día De hoy Hoy viernes Que termina Esa sesión Con un ofrecimiento Puntual Que para el criterio De muchos Es incluso Más alto De lo que se esperaba Ofrecieran En este punto De la discusión Sensible De liberación Supuestos Macroeconómicos Que no serán Fáciles Para el año 2016 Y una historia Con capítulo Que dice Continuará Porque Vence El término Corre El reloj Esperamos Que se logre Un acuerdo justo Ya regresamos Con el viceministro De trabajo Lucho Gómez Regresamos Con el viceministro De trabajo Lucho Gómez Un gran chicharrón Un gran tema Una gran polémica Libreta militar El proyecto Se está discutiendo En el Congreso De la República O sea Ha estado muy activo En ese proceso ¿Qué va a pasar Con la libreta militar? Bueno Los congresistas Quieren el proyecto Esto lo apoya El Partido Verde Lo apoyan Los partidos De la Unidad Nacional Por supuesto Y lo apoya Incluso el Centro Democrático Los partidos De la Unidad Nacional Todas no sabemos Bien cuáles son A libre interpretación Pero ahí hay unos Sabemos cuáles están Pero hay uno Que no se sabe Ayer El Partido Conservador Dijo que de pronto Volvía a la Unidad Nacional Pero entonces Para efectos de todos Y que no haya duda Lo apoyan todos Los partidos del Congreso A excepción del Pueblo Democrático Están todos apoyando El proyecto de ley Lo cual nos da Mucha tranquilidad Sobre su viabilidad ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto tiene Varias medidas Para tumbar barreras Que encuentran los jóvenes A la hora de encontrar un trabajo Una barrera importante Que es la que mencionaste Es la de la libreta militar Cómo logramos Que un joven Empiece a trabajar Que si tiene multas O no se presentó O está remiso Le podamos condonar Esas multas Darle hasta el 80% De condonación De las multas Permitirle que El saldo que tenga Lo pueda pagar De manera diferida Porque es otra dificultad Puede que sean 500 mil 400 mil pesos Pero muchas veces No los tengo Entonces Por eso me quedo remiso Entonces por la posibilidad De pagarlo de manera diferida Y eso se vuelve Una tragedia de vida Se vuelve una tragedia de vida Te estoy hablando Juan ¿Qué hay en Colombia? 565 mil jóvenes Entre los 18 y 28 años Que no han resuelto Situación militar 565 mil 565 mil Y esos 565 mil O están desempleados O están en la informalidad Porque no le van a dar Un trabajo formal Y cuando van a conseguir El trabajo Les dicen No tienes la libreta Chao O les dicen No te puedo meter En nómina Te pago aquí Exacto Entonces eso Tenemos que acabarlo Y en este país Si queremos construir Una paz Pues lo mínimo Que tenemos que hacer Es generarle oportunidades A los jóvenes ¿Y qué dicen Del Ministerio de Defensa? Bueno El Ministerio de Defensa Ha sido enfático Que es importante Que la libreta militar Siga siendo un documento Que tengan Todos los varones colombianos Sobre el servicio militar Obligatorio No hay ninguna discusión Sigue siendo obligatorio Pero nos dicen Necesitamos que Los jóvenes O las personas O los varones Que van a presentarse No sientan Que esto es Que esto es un juego Que sigan sintiendo Que es una obligación Yo comparto esa visión Pero les he dicho Pero hagamos algo Para que Estos 565 mil Tengan una solución No podemos Ser el palo En la rueda Entre ellos Y la formalidad Y la legalidad Y por eso Me parece que La fórmula Que hemos encontrado Es buena Hay quienes Y yo respeto Esas visiones Quienes quisieran mucho más Creo que el país Todavía no está listo Para ese momento Todavía no se ha suscrito La paz Sabemos que los escenarios De posconflicto También requieren De un pie de fuerza importante Entonces Un mensaje en contra Del servicio militar No es lo que queremos hacer Queremos un mensaje En pro de los jóvenes Y tumbando esas barreras Por eso Exención de multas Por eso La reducción De la de reclutamiento De 28 a 24 años Por eso La posibilidad De empezar a trabajar Y una vez trabajando Pagar de manera diferida La libreta militar Creemos que es un paso Muy importante Que estamos complementando Con otras medidas En materia de emprendimiento Trabajo en el estado Y trabajo en entidades privadas Empresas privadas Para jóvenes Detengámonos En los últimos dos puntos La edad De reclutamiento Quiere decir Cuando La expresión Bajamos de 28 a 24 Es que A partir de 24 Cuando se apruebe El proyecto Ya no te llevan A prestar el servicio militar Hoy en Colombia Si yo tengo 27 años Y no he prestado No he resuelto Mi situación militar Bien sea porque me presenté Y me dieron Usted no es apto O porque presta el servicio El ejército No me puede llevar Entonces lo que le dijimos Al ejército es No mandemos ese mensaje De que las personas Deben estar Sintiéndose Perseguidas Digamos en la eventualidad De una redada militar Hasta los 28 Mandémosle un mensaje Porque ustedes No están reclutando Personas de esa edad Máximo hasta los 23 Reclutan Entonces Mandemos un mensaje Reduciéndole la edad Por un lado Y por el otro lado Como te decía Juan Facilitando el acceso Al trabajo Facilitando el acceso A una fuente de ingreso Con la cual puedan realmente Solucionar su situación militar Y lo segundo Que me parece muy interesante Es el pago por cuotas De la libreta O sea A una familia No le toca Bajarse El guarapazo Completo Sino que lo podría hacer ¿De qué manera? Diferido Por meses Lo puede hacer Diferido Lo puede hacer por libranza O un descuento de nómina Por decir algo Eso también se facilitó Antes la ley no lo permitía Lo puede diferir A 18 cuotas Por ejemplo Y se pueden renegociar Otros 6 meses La idea es como En la práctica son casi 2 años 2 años La idea es decirle al joven Usted tiene 2 años Para ponerse al día Y le vamos a dar Todas las facilidades Le vamos a dar Descuentos en las multas Le vamos a dar La posibilidad De que empiece a trabajar Y que se ponga al día Con el ejército El ejército no está pensando En cómo castiga a las personas Está pensando en cómo Pone al día a unos Y por eso ellos Han sido generosos En ceder ese componente Pero también Cómo reclutan a los jóvenes Ellos necesitan al año 90 mil jóvenes O bachilleres O jóvenes campesinos Para las fuerzas militares Y recordemos que 90 mil jóvenes Son jóvenes que no Devengan un salario De soldado profesional Porque justamente Es un servicio obligatorio Y esos 90 mil Que sigue requiriendo El pie de fuerza Pues no los podría financiar De una manera distinta Entonces Es muy importante Ser responsable Con que el país Hoy en la situación De defensa actual Y en la situación De seguridad Requiere todavía Esos 90 mil jóvenes al año Este debate No tiene nada que ver Con los debates Para acabar el servicio Militar obligatorio Es eso otro tema Otra discusión Esto es una visión Para el empleo Para Oportunidades para el empleo Y para el emprendimiento De los jóvenes Donde la libreta militar La identificamos Como una de las principales barreras Ni es tampoco Como algunos Lo han querido presentar La cuota inicial Para avanzar En ese proceso Yo sí creo que puede ser Una Digamos El que el país Esté discutiendo esto Demuestra que estamos En unos tiempos distintos En unos tiempos De esperanza Sobre el futuro En torno a la seguridad Yo creo que El hecho de que El ejército Y el ministerio de defensa Y el mismo presidente De la república Haya permitido Tocar un tema Tan espinoso Como el de la libreta militar Que se ha intentado Tantas veces Que tenga todo el respaldo Del presidente de la república Y adicionalmente Tanta viabilidad En el congreso Yo creo que sí demuestra Que aquí hay Una nueva visión Frente a lo que representa El servicio militar Y la libreta militar Para los jóvenes Desde la perspectiva Del empleo De los jóvenes Me gustaría conocer La opinión Sobre ese debate Que hay acerca De si avanzamos En un servicio social Que complemente O sustituya O ofrezca Un menú Más amplio De opciones Para los jóvenes Eso sería interesante A mí me parece interesante A mí me gusta La idea De un servicio social Digamos Estamos anhelando La paz Llevamos Esta palomita En el gobierno No porque nos obliguen Sino porque estamos convencidos Que el país Está mejor en paz Los jóvenes Van a estar mejor en paz El kit del gobierno A partir de las 7 de la mañana A favor ponerse la paloma El kit del gobierno Trae unos tenis Y una palomita Entonces Lo que nos dice Lo que nos dice Este país Y le debe El manzal a los jóvenes Es En estos periodos Donde este tipo De situaciones de seguridad Ojalá mejoradas En torno A un acuerdo Pues definitivamente El país tiene Que dar un debate Sobre Si es necesario Continuar con un servicio militar Como digo Hoy no es el momento Hoy no se ha suscrito Ningún acuerdo Los pronósticos Que tiene El ministerio de defensa Es que La firma de un acuerdo No resulta inmediatamente En que requieran Menos pie de fuerza Entonces Pero cuando eso ocurra Que para eso es que Estamos justamente Negociando la paz Cuando eso ocurra Me parece que es Absolutamente al lugar Dar un debate Sobre si es mejor Un servicio social Y como en otros países Donde los jóvenes Al igual que los adultos mayores Que eso tampoco Hay que olvidarlo Juan Donde los adultos mayores No simplemente Los retiramos Sino que Los adultos mayores Y los muy jóvenes También están prestando Servicio social Y servicios de voluntariado En pro de tareas Que le sirven A otros colombianos Adultos mayores Eso nos introduce En un tema Que está bajo su resorte También Que son pensiones Colombia Tiene una Tragedia pensional La factura Pensional Le cuesta Al presupuesto Nacional Bueno Una suma Una suma Creciente Así es Estamos hablando De cuántos Estamos hablando Estamos hablando De más de 30 billones De pesos al año En todo el gasto Pensional Pero lo más importante Que el estado colombiano Ha honrado Si El estado colombiano Y a mi A mi A mi mucho Como trabajo tanto Con jóvenes Promoviendo el empleo Y más Muchos de ellos Me dicen Oiga yo si voy a tener Una pensión Yo le digo Miren hay algo Así como Así como El estado Nunca juega Ni con las pensiones Ni con las nóminas De los funcionarios Porque se vuelve inviable Entonces Si hay una pensión Pero lo que tenemos Es que ver Como hacemos un sistema Sostenible Pero más que sostenible Con cobertura Juan ¿En qué va En qué va Esa comisión De reforma Pensional El presidente La había anunciado Bueno desde el primer gobierno El presidente dijo Que iban a presentar La reforma Pensional ¿En qué va? Luego hubo gran alarma Porque la OCDE Recomendó Subir La edad De las pensiones ¿Eso en qué va? Mira lo hemos dicho En varios entornos Lo digo acá nuevamente Es Esos Las reformas paramétricas Que son esas donde suben edades O bajan edades O suben semanas de cotización Eso no es lo que necesita el país Una reforma de subir edades No es necesaria El país acaba de subir la edad En dos años Para hombres y mujeres Para acceder a una pensión Y además nuestra demografía Nuestra estructura de jóvenes En proporción con adultos Digamos Es buena No necesitamos en estos momentos Un ajuste en términos de edades Donde sí necesitamos un ajuste Juan Es en términos de justicia Hoy Las altas pensiones Reciben altos subsidios Y las bajas pensiones Reciben bajos subsidios Es decir Tenemos todo un sistema Tributario Que lo que hace es quitar Los que más tienen Para darle a los que menos tienen Y en las pensiones Hacemos justamente lo contrario Y eso no es equitativo Eso no es justo Entonces Lo que tenemos es que ver Que no se subsidien De manera tan alta Las altas pensiones Ni de manera tan baja Las bajas pensiones Sino que se busquen equilibrio Donde haya progresividad También en el sistema pensional Y algo también muy importante Juan Es lograr que se amplíe La cobertura En Colombia Tenemos una restricción Y es que Para poderte pensionar Y esto es una restricción Constitucional Tienes que tener al menos Un salario mínimo De pensión Y no todo el mundo Va a alcanzar a ahorrar Un salario mínimo Esto hay que decirlo Con claridad No todo el mundo Devenga durante El periodo De su vida laboral Un salario mínimo O más Muchos reciben ingresos Inferiores Y por eso es necesario Encontrar una salida Que ya la tenemos Que es con los beneficios Económicos Los BEPS Para aquellos que están Por debajo del salario mínimo Para que tengan una protección A la vez ¿Van a presentar Una reforma pensional? El ministro Lucho Garzón Habló de presentar Una reforma pensional En el mes de marzo Arrancar una discusión Para presentar La reforma pensional Tú recuerdas Juan Que el ministro de trabajo En ese entonces Rafael Pardo Arrancó todo un debate Se inició una reforma pensional Pero es una de las tareas Más difíciles de lograr Políticamente Porque hay muchos intereses Se tocan muchos intereses Y a veces no son Ni siquiera los intereses De los pensionados O de los que se van a pensionar Sino de otros Que le ponen muchos palos En la rueda A la discusión Entonces la idea Así es Hacer la mejor tarea Hacer la mejor tarea Por los jóvenes Que hoy deben aspirar A una buena pensión Y una pensión equitativa Y obviamente Una reforma Que garantice Los derechos De quien hoy Está en edad de retiro Y ya tiene una pensión Resulta muy interesante Este planteamiento Del viceministro El ministro de trabajo Encargado del tema De pensiones Sobre la aproximación A la reforma Que necesariamente viene No se resuelve Simplemente Aumentando Las edades Me parece que Eso nos debe quedar Como reflexión Frente Al debate Pensional Que será uno De los más complejos En el año En el año 2016 Deplorablemente Se nos ha agotado El tiempo Muchas gracias Viceministro Juan, muchas gracias Por esta invitación Muchos éxitos En esa tarea Gracias A ti también Muchos éxitos Con este buen programa Que tienes Y adelante Con todas esas batallas Por el empleo Para los jóvenes Gracias El próximo año Va a ser más difícil Pero ahí estaremos Y estaremos nosotros Muy pendientes De lo que ocurra En ese frente A ustedes Muchas gracias Por habernos acompañado Que tengan un feliz fin De semana Y aquí estaremos El lunes A las 10 de la noche En nuestro horario habitual La Universidad Sergio Arboleda Presentó